Cada vez hay más personas sin techo que han usado los albergues y los comedores sociales. Cerca de 29.000 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y restauración en lo que va del año 2022. La cifra supone un incremento del 24,5% respecto al año 2012. Juan pasa las noches junto a la estación de autobuses de Málaga hace año y medio. Vino de Chile y a sus 59 años no ha encontrado trabajo en España. Yo recaudo en el día, puedo comer algo. Siempre y cuando recaude. El día en que no recaudo, por supuesto que no. Esa sí es mi realidad. En este rincón de Montjuic, en Barcelona, vive Fran hace 11 años. No ha perdido el humor. No pago luz, no pago agua. Aunque sí, nos dice, la salud. La cabeza, pierdes la cabeza, puedes perder los estribos. La encuesta del INE refleja a las 28.000 personas sin hogar atendidas en centros asistenciales. Pero el número aumenta entre 8.000 o 10.000 más si se suman las que están fuera de la red. Hay que aumentar el parque de vivienda porque las personas sin hogar están en la calle, sencillamente, porque no tienen una vivienda. Las ONGs que trabajan con ellos creen que hay que cambiar el modelo de atención. Que actualmente está basado en alojamientos colectivos en albergues, en un sistema de atención basado en viviendas normalizadas en entornos comunitarios. Pisos compartidos para tener un punto de partida estable del que salir adelante.